¡Bandeando! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡A partir de este momento! ¡Paco Martínez! ¡Alfredo Chulape! ¡Gustavo Bustamante! ¡Se fusiona el ENG! ¡Para contagiarte rebeldemente Junior! ¡Música compa! Hoy te alejas de mí Te vas sin avisarme Yo que te lo perdí Ya es muy tarde Hoy te alejas mi amor Mi ancianidad Me viene tanto Este adiós Porque se siempre vendrán A curar mi dolor Vamos a ver que se escuche Como dice Que hoy de vos Que hoy de vos Que hoy de vos Nunca me quedo Tirado en la calle Y así Me pongo a pensar Que no vale Mi vida Sin ti 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 Y hoy bebo un pasajón que nunca me quedó tirado en la calle Y así me pongo a pensar que no vale mi vida sin ti Y así me pongo a pensar que no vale mi vida sin ti Y así me pongo a pensar que no vale mi vida sin ti Y así me pongo a pensar que no vale mi vida sin ti Y así me pongo a pensar que no vale mi vida sin ti Y así me pongo a pensar que no vale mi vida sin ti Y así me pongo a pensar que no vale mi vida sin ti Y así me pongo a pensar que no vale mi vida sin ti Y así me pongo a pensar que no vale mi vida sin ti Y así me pongo a pensar que no vale mi vida sin ti Y así me pongo a pensar que no vale mi vida sin ti Y así me pongo a pensar que no vale mi vida sin ti Y así me pongo a pensar que no vale mi vida sin ti Que se ve ese rito de San Mateo ¿Dónde están las mujeres? ¡Es hombre! Hoy siento que contigo se me va a creer Soy un hombre nuevo Vengo a saberlo cuando nací y me olvidaba Me arrepiento con las fuerzas que no tengo Y por nada de este mundo no te pierdo Pero no voy a dejar de todo por nada El amosticero con el pasajero El amor que vale por el de la calle Por andarte con el de este mundo Me arrepiento, voy a conquistarte Por eso traigo Una morcada El amosticero con el de este mundo no te pierdo Pero no voy a dejar de todo por nada Y por nada de este mundo no te pierdo Pero no voy a dejar de todo por nada Y por nada de este mundo no te pierdo Que de bueno el mundo te pasara Quiero llevarte a mi casa Por ti, mi amor Todo el mundo te pasara Todo el mundo te pasara Todo el mundo te pasara Tiene que tomarme Con el ritmo de banda Y nunca está muy bien Acuñeca sin la atención Tengo la mano desde el ritmo Dijo de esta gente, sólo tú Esos es el baile de la canchucha, es el ritmo que tanto me gusta Esos es el baile de la canchucha, es el ritmo que tanto me gusta Cuando un pareja en un troco nos doy, de todo un riquito, cadena con cadena Con el sombrón y con el espalda con el pala, con el ponte, con el mínimo, vamos a empezar Cuando un pareja en un troco nos doy, de todo un riquito, cadena con cadena Con el sombrón y con el pala, con el ponte, con el guallito, vamos a continuar Y de nuevo, hay que mover el guallito, claro, cuando se ponga, y con el ritmo de la banda Claro, es el ritmo Esos es el baile de la canchucha, es el ritmo que tanto me gusta Esos es el baile de la canchucha, es el ritmo que tanto me gusta Cuando un pareja en un troco nos doy, de todo un riquito, cadena con cadena Nosotros brinco, en el pala, con el espalda, con el pala, con el mollito, vamos a empezar Cuando un pareja en un troco nos doy, de todo un riquito, cadena con cadena Nosotros brinco, en el pala, con el pala, con el mollito, vamos a continuar Mueve, 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 y a mitad de cadena Mueve, 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 tu cuerpo se jara Seguimos bailando, y seguimos gozando, con la banda ¡Felizinho! ¡Felizinho! ¡Buenas noches!